Después de que Adela Micha salió de Televisa de donde ella misma dijo que le dolió la forma en que quedó fuera, además de que hace apenas unos días en un programa con el Burro Van Ranking, reconoció que Televisa paga sueldos muy bajos para todo el trabajo que hay que hacer, además de que ella misma dijo que solo era una gata de Televisa. Y ahora parece que con todo esto se lanza con todo contra su ex empresa y lo hará apoyando directamente a la máxima competencia de Televisa. Y es que se dio a conocer que junto a Luis García, Adela Micha formará parte de un programa de TV Azteca de entrevistas y variedades, por lo que ya Adela habría firmado su contrato oficialmente con TV Azteca y ya forma parte de la televisora de la Jusco. Con esto Adela se une a la ya larga lista de despedidos de Televisa que ahora se le voltean y se van en contra. Veremos si Adela logra alcanzar el éxito en TV Azteca, pues recordemos que el motivo principal por el que salió de Televisa es que ya las nuevas generaciones no la identifican como una periodista de gran importancia que llamara la atención, por lo que se dijo sus ratings estaban en picada. Ahora falta ver si TV Azteca puede encontrar la fórmula que no encontró Televisa para mantener vigente a una de las periodistas con más años de carrera en la televisión mexicana. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.